... Conocemos pocos de esta especie de peces que han atacado a 70 personas en Rosario. Bueno, y conozco, sobre las palometas, cómo atacan, qué son, en definitiva, tiene Gonzalo Asís, que está con un especialista. Gonzalo, contanos. Exactamente, estamos acá en el bioparque de Escobar, en el acuario, donde van a ver seguramente a las famosas palometas o piráneas, como más se las conoce, en otro hábitat, ¿no? En cautiverio se las ve mucho más buenas, mucho más mansas, pero Julieta Janies, que es la supervisora del acuario, nos va a contar un poco más sobre este comportamiento. Julieta, primero contanos, bueno, ¿de qué se trata este tipo de pez que está generando ahora en Rosario tanta preocupación? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros acá en el acuario tenemos una de las especies que se encontraron en el río, que es la espilopleura. Las pirañas son del mismo grupo, en general las pirañas son peces que viven en cardúmen, se alimentan de peces y además es típico que se muerdan entre ellas, se muerdan las aletas. Viven en grupos de aproximadamente 20 individuos, son cardúmenes. Y bueno, cuando aumentan las temperaturas, aumenta su metabolismo y su necesidad de alimentarse, sumado a que entre noviembre y diciembre es la época en la que desoban, se acercan a las costas de los ríos, en la zona de mayor vegetación y ahí depositan sus huevos. Vamos por partes, dijiste son carnívoras entonces, comen carne de otros peces y también carne de animales que caen al río, ¿cómo es el tema? Claro, sí, son fundamentalmente carnívoras. Pisívoras se alimentan de otros peces, pero también pueden alimentarse de otras pequeñas ranas, sapos, ratas o otros mamíferos pequeños. Comen todo tipo de carne. Julieta, ya hablabas de la temperatura de la época del año. ¿Era esperable que en esta época del año, por la temperatura que hay, la piranía se acerque a la costa en el río Paraná? Sí, bueno, por eso, por las altas temperaturas, estos animales se han registrado temperaturas muy altas, superando los 32 grados en el río. Y bueno, esto hace que los animales se acerquen, otra vez por el tema de la época de desove, o mismo pueden ser que estén cerca de sus crías, se acercan a la zona más costera, donde está la vegetación. Y son animales que, bueno, son territoriales, muy agresivos, y bueno, es normal, es común encontrarlos en las orillas de los ríos. Ahora, ¿cómo es que dan con las personas que están ahí? Me refiero, ¿qué los atrae? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuál es el sentido que se les activa cuando aparece un ser humano ahí para ir a morderlo? Sí, no necesariamente porque es un ser humano. Ellos tienen un sentido del olfato muy agudo, y puede ser que haya alguna persona o algún otro animal herido, el movimiento mismo de las personas. Todo eso genera lo que se llama frenesí en los grupos, en los cardúmenes de especies, sobre todo estos peces que son agresivos, y esto hace que se acerquen a comer. Ellos, básicamente, lo que muerden, lo que se registra de accidentes en humanos son mordeduras, o en el peor de los casos, como pasó, pérdidas de extremidades, de falanges, ¿no? Tanto de los pies como de las manos. Para que puliste, y el tema de la boca, ¿no? Vos me contabas recién, fuera de cámara, que tienen una dentadura muy especial. Sí, tienen mandíbulas fuertes, que están dotadas de dientes triangulares, muy agudos, dientes cortantes, tienen una fila sola de dientes en la mandíbula superior e inferior. Y bueno, este tipo de dientes es especialmente diseñado para morder, para cortar. ¿Se ve, por ejemplo, en la piranía que está en cámara ahora, que tiene, por ejemplo, las aletas como rotas, como que están mordidas a los costados, ¿no? Ahí fue a pelear con otra. Sí, sí, bueno, este es un comportamiento que en grupos de cardúmenes pequeños, como es el que tenemos acá en el acuario, es común que se muerdan las aletas. Estos animales son ictiófagos, como dije antes, pero también terigiófagos, es decir, comen aletas, las aletas de los otros peces. Y te hago una pregunta, porque me parece que es muy interesante para pensar a la gente que ya mordieron ahora. ¿Son, digamos, transmisores de algún virus o de alguna problemática, como pasa, por ejemplo, con otros animales? Bueno, en este caso, de otras especies, ¿no?, acuáticas. Mirá, no, o sea, no se conoce una enfermedad zoonótica, o sea, que pueda transmitirse del pez, específicamente de la piraña al hombre. Las lastimaduras, digamos, es lo típico, cuando te muerde un animal salvaje se te puede infectar la herida. Eso, pero ocurre con todos los animales. Gracias, Julieta. No, por favor. Julieta Janías, es la supervisora de este acuario aquí, en el bioparque de Escobar, y están viendo una imagen seguramente mucho más agradable, ¿no? De lo que se puede observar en el material que viene de Rosario, ¿no? Es un lugar que, lógicamente, como nos contaba Julieta recién, el cautiverio motiva una conducta mucho más apacible, ¿no?, por parte de esta especie que ha generado tanta preocupación en la provincia de Santa Fe. ¿Ustedes? Sí, lo seguimos con atención, Gonzalo. La verdad que nos llama la atención, nos preocupa, y bueno, hay que tener cuidado. Seguramente vamos a estar en un ratito también desde Rosario contando más sobre esta especie de pez muy peligroso, ¿eh? Sí, que ha atacado a 70 personas, entre ellos 7 chiquitos. ¿Hacemos una pequeña pausa? Actualizamos la información.